Estás viendo Hidalgo Noticias MX En este país, para que se tergiversen justamente los mensajes, es la falta de claridad justo en esos mensajes. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo, jamás, nunca. La sensación ahorita, otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, ¿por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está Febintra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de Febintra? Creo que nos falta y a las autoridades le falta mucho, perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación, sale la secretaria de gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. En este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente. Son miles, miles de familias buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado. No es de un año, nosotros no venimos, Frida Garrera no viene denunciando el tema del feminicidio desde el 2019. Lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos. Gracias. Sí, pero ya manifesté, estamos en contra del feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días, todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. A lo mejor, si se tratara de los gobiernos anteriores, que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estás sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz, todos los días cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio. En la mañana de ese día, apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso se tenía que parar. Pero no sólo lo opiné, separó la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces, no tengo ningún problema de conciencia. Y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse, nosotros rendimos de la lucha social. Yo no soy un fifí, yo llevo más de 40 años luchando por causas justas, más de 40 años desde que salí de la escuela. Entonces, no soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Bueno, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Eso es lo que yo deseo y en eso estoy. Gracias. Gracias. Una más. Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema? Porque es un tema de emergencia nacional. Una, van a esperar a que llegue otra vez. El 8 de marzo del año pasado fue para mí lo mismo que se vivía o se venía viendo de todos los gobiernos. Porque un patio central donde estaba el presidente con algunas mujeres o con algunas personas. Yo estuve en ese desayuno y yo me imaginé que iba a ser otra cosa ese desayuno. Primer desayuno, primer desayuno de este gobierno nuevo en el que en efecto se apostó a un cambio. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje? ¿Por qué de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? ¿Usted habla mucho de corrupción? El tema del feminicidio, el tema de la desaparición está plagado de corrupción. Fiscales, policías ministeriales, policías de investigación que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Por qué no se voltea a cuestionar también esa situación desde los gobiernos estatales? Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio y creo que de verdad, de verdad, sé que no es simulador, nos conocemos y caminamos juntos mucho tiempo en Oaxaca. Pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Te repito, todos los días, atiendo el problema. Y no estoy sólo preocupado, estoy ocupado. Y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento de la gente, en este caso de las mujeres. Yo soy un transformador de organizaciones para la defensa de las distintas causas, expertos, especialistas. El nuevo discurso, el nuevo discurso neoliberal, de la visibilidad, de las políticas públicas. Todo esto, que son corrientes de pensamiento, que se han extendido, llegan a México, se arraigan, son atendidas por nosotros, pero nosotros tenemos un propósito central, que es el de luchar para que no haya desigualdad en México. En otros continentes esto pasa a segundo plano. Entonces, son otros los movimientos. No meterse al meollo del asunto. Nosotros queremos que haya igualdad en México, que no haya corrupción. ¿Por qué sostenemos de que hay que acabar con la corrupción? Porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Y la corrupción es la causa principal en México de la inseguridad y de la violencia. Entonces, estamos atendiendo lo fundamental todos los días. Miren, en el caso del feminicidio, nos interesa enfrentarlo porque es, además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio, por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando, todos. Se nos desató, se agravó la situación de violencia en Guanajuato. Es cosa de preguntar a la gente de Guanajuato. No protestan porque tienen mucho miedo en León, en Celaya, en Irapuato, pero era un asunto incontrolable. Porque actuamos, es un poco por lo que tú dices, que hacen todos los días llevamos a cabo acciones. No estoy desviando la atención, nada más les quiero decir de que se reforzó la seguridad en Guanajuato y estamos logrando, todavía no puedo echar las campanas al vuelo, estamos logrando controlar la situación. ¿Y quiénes son asesinados en Guanajuato? Hombres, mujeres, niños. Entonces, eso es nuestra preocupación. Aclarar muy bien. ¿Hablar concretamente? Si entendemos el tema de la igualdad, de verdad, y no es guerra de hombres contra mujeres. Pero tenemos que tener claro que el tema del feminicidio es un tema especial. Eso es justamente lo que la gente allá afuera está esperando que usted haga. Que haya ese interés real del tema específico del feminicidio. No que venga la secretaria de la mujer, no que venga la CONADIM, no que venga... Diga un día de una respuesta directa... Y no basta con lo que estoy diciendo. Pero me está hablando otra vez de hombres, mujeres... Ah, bueno, para... A ver, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? Presidente, presidente. Que ya les acabo de mandar un mensaje. Ellas dicen que no van a parar la manifestación. Que no la paren, que se sigan manifestando. Y que todo lo que resiste, apoya. No, ya expresé. Presidente, me voy a dar un mensaje.